levántate cabrón, ah que es que no se va a levantar, que es que no se va a levantar miren nuestro movimiento comeback, señores, ahí está, ahí lo tenemos, que digo yo 1, 2, 3 Bienvenidos loquillos, estamos en la WWE 2K15, esto es mi carrera y acabamos de defender nuestro título contra Luke Carper que todos lo conocen, el que se pone la máscara de chivo no la hice porque pues todos estos días hemos defendido nuestro título y pues la verdad que ya se va volviendo como, porque tenemos que estar defendiéndolo a toda hora ese cabrón casi me quiebra con su movimiento personal pero lo pudimos, fue demasiado duro chiquillos la verdad porque nuestra manager vino y nos ayudó pero si no hubiera sido muy complicado bueno ahí lo tenemos, le acabo de ganar y pues vamos a salir, necesitamos saber que tiene preparado para nosotros esta chiquilla de, excuse me y pues ahí está, defendiendo nuestro título Jeskar arriba como siempre el día de hoy, si no tenemos ningún combate así especial o un combate que uno diga, wow pues nos vamos a poner a personalizar nuestro personaje le vamos a dar un poquito más vamos a cambiar un poco de pronto de atuendo de pronto le ponemos tatuajes o cosas así así que hoy es día de Jeskar va a la tienda así que just relax chiquillos bueno Vicky Guerrero nos ha dicho que no tiene nada para nosotros esta semana así que nos vamos directo a nuestro personaje ahí lo tenemos vamos a darle mejora, atributo acá la verdad es una parce ya todo lo tenemos arriba vamos a habilidad bueno este no vamos a técnica es que miren todas las técnicas que tenemos también ya listas parce, hay algunas que no se deben ni comprar ¿por qué? por cuestión de que no sé si compramos digamos esta debemos esta o esta bueno algunas debemos deshabilitar otras que ya habíamos comprado así que no sé como que no aguanta bueno comprar creo que voy a hacer algo un poco mejor y más fácil movimiento superstar manager ya tenemos a nuestra manager y vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer un entrenamiento con me gustaría con la roca luego esto lo podemos volver a hacer así que tranquilos chiquillos yo creo que sí voy a ir con el entrenamiento de la roca a ver qué pasa me gustaría la verdad vale 27 mil ¿quieres equipar este grupo de movimientos? sí señor ahí ya lo tenemos todos los movimientos de la roca chiquillos entrenando con la roca ahí está ¡Gracias! 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 No sé, todo lo que quieran me lo pueden dejar ahí En los comentarios señores, saben que para eso están Miren, oh oh, oh oh Ahí no pude hacer nada, lo siento Y acá sí que podría hacer algo Toma, vámonos Duro y a la cabeza, ¿qué crees weoncio? Vámonos, acá, acá, acá No, no, no me dio, no me dio Ay, no me dio parce lo que iba a hacer Oh oh Wow Wow parce, casi lo quebramos Con ese movimiento, vamos Dale, duro, duro Ah, que muy asado ¿Qué quieres mi título? Pues sufre por el weoncio Ole Wow parce, me están gustando Me están gustando la verdad Miren eso, oh jeje Ole Por ponerme a payasear como siempre Mmm, eso me he dolido Bueno Lo que dije ahora, dejen en los comments ¿Qué tal les parece su nuevo traje? Sus nuevos atributos Y tenemos para nuestro primer movimiento personal Estrenando movimiento personal Miren eso Toma, el de la roca Aunque un poco sencillo Me parece, la verdad Vamos, vamos chiquillo Movimiento cargado Ahí lo tenemos el movimiento cargado Así que vamos a hacérselo Vamos a hacérselo Te esperamos No, no, no Pero ahí si lo tenemos Dale Remate cargado Señores Toma lo tuyo Jericho Ahí está Toma Duro Contra el muro cabrón Vamos a subirnos acá Y vamos a ver si tenemos Remate desde acá Chiquillos No, pues hasta el momento Obviamente No lo tenemos ¿Y será que esta loca va a perder ya? Pues si pierde ya Juan ¡Uuuh! ¡Ole! Que está bien asado Eso me gusta Que estés enchufado Huevoncio Oh, oh Bueno Ese movimiento no me gustó mucho Que digamos Porque le da demasiado tiempo Al rival Y pues Nos puede Nos puede acabar Nos puede joder el movimiento Y pues Quedamos sin hacerlo Venga chiquillo Que es que está muy contento Haciendo esa hueva Wow Jericho ¿Saben que esta loca? Es también un competidor durísimo Pero eso es lo que nos importa ahora Menos ¡Aaah! ¡Otra vez! Otra vez con sus patadas No puede ser Vamos, vamos, vamos Duro Eso Duro y a la cabeza Vamos, don Jericho Que te levanto Que te levanto Vamos ¡Ole! ¡Miren eso! ¡Ja, ja, ja! Eso me gustó bastante Y pues vamos a darle En el suelo, papá Vamos a darle Vamos a darle ¡Oh, oh! Tenemos que aprovechar Un poquito ¡Este cabrón, parce! Y nos lo hace lo más de relajado ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? A este cabrón yo le hago lo que sea ¡Oh, no! ¡Se frenó! ¡Qué mentira! Si yo estaba en medio De mera carrera Para que no me cogiera Vamos, vamos, vamos De una, de una, de una Hágale, pégale ¡Toma! ¿Y qué? ¿Qué le gustó? ¿Qué le gustó? Pues vámonos, Jessica Arriba ¡De una! ¡Aaah! Este árbitro ¡Venga, chiquillo! ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de nuevo? ¡Olé! Eso le tuvo que dar dolido Levanta ti, camina, chiquillo Que ahora viene La belleza Que todos La quieren ¡Olé! ¡Qué dolor, chiquillo! Vamos, vamos a darle Vamos a darle Lo paramos Remate Remate lo tenemos Remate personal ¡Olé! ¡Vuelve en huelga! A ver que eso le tuvo que dar dolido No puede ser Que estamos un poco mal Estamos bastante mal Diría yo Así que ¿Qué demonios le hacemos a este cabrón? ¿Qué demonios le hacemos? Vamos, vamos a coger impulso allí ¡No! ¡No puede ser! La acabo de cagar La acabo de cagar Hágale, hágale ¿Qué querías? Eso era lo que querías ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Miren esa! ¡No! ¡No me dejó! ¡No me dejó! Pero obviamente apenas Estoy descubrimiento Descubrimiento Estoy descubriendo Algunos movimientos Así que Tranquilos, chiquillos ¡Ey, cabrón! Eso Eso dolió un poquito, hueoncio Venga ¿Cómo fue? ¡No! ¡Ojo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¿En serio? ¡Es ya, ya! Venga, venga, venga Que ya ¡Ey, chiquilla! No te hagas expulsar tan rápido ¡No otra vez! ¡Qué loca! ¡Qué loca, parce! Es que nos quiere ganar Pero rápido ¡Ey, ey, 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 juez ¡Juez! Ojo con ese cabrón Que nos está dando Bien duro ¡Ah! Parcerito ¿Cómo fue? ¡Oh, my God! Tenemos, oh, my God, señores Y ahora es un poco ¡What the fuck! ¡Si yo lo cambié! ¡Ese no era el, oh, my God Que yo había puesto! ¡Qué mentira! Bueno, ya sé Ahí lo anoto En la ligureta De lo que tengo que cambiar Y pues vamos a ver Jessica se anima Se anima con toda ¿Qué tenemos para hacerle? Movimiento ¡Levántate! ¡Levántate, cabrón! ¡Duro! ¡Toma! A ver Y tenemos Comeback ¿Y qué tal es? Tenemos comeback ¡Levántate! ¡Levántate, cabrón! Ah, que es que no se va a levantar Que es que no se va a levantar Miren nuestro movimiento comeback Señores Ahí está Ahí lo tenemos ¿Qué digo yo? ¡Duro! ¡Duro contra el muro! Y vamos a ganar Y... ¡Levántate! Que ya ahora sí Te voy a ganar con toda Tu tranqui chiquillo ¡Bum! ¡Parse! ¡Qué pesar! Esa pela que le estamos metiendo Y remate cargado Para acabar de ajustar Aunque no me gustaban mucho Los remates De... No sé No están tan buenos Que digamos Los rematicos de la roca Y pues este loco pierde A la una A las dos Y a las tres ¡Ja, ja, ja! ¡Tremendo monstruo Jeskar! Señores Esto se pone Interesante Cada vez se pone Mejor Y pues Mi luchador Lo veo Agresivo Lo veo Veo que le sentó Bastante bien Haberle quiseado Esos zapatos Cosa de locos Esta serie Se pone buena En los comentarios ¿Qué tal les pareció Las nuevas modificaciones? ¿Qué les gustaría ver? ¿Qué no les gustaría ver? A ver señores Que ustedes son los que Por los que estamos Acá Y por A los que Les subo el contenido Para que lo disfruten Así que ya saben Cuídense mucho Espero también lo apoyen Con su like Que últimamente Están dejando Muy poquitos likes No sean chichipatos Parce Cuídense mucho Y nos vemos En el próximo video Suerte ¡Suscríbete al canal!